Por dar unos datos, además unos datos muy recientes que nos enviaba esta misma mañana el Ministerio, a la Dirección General, a Esperanza y a su equipo, unos datos de un informe de la OCDE con el título Panorama de la Educación 2017. Es un estudio a nivel mundial muy oportuno para lo que hoy presentamos que dice lo siguiente. Para España se señala que los estudios de tecnología de la información y TIC el porcentaje de mujeres es del 12%. Que las mujeres están sobre representadas en el sector educativo con un 79% y carreras de salud un 72%. Y dice que se establece como reto para España el de reducir la brecha de género mediante servicios de orientación e información que aseguren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el momento de escoger un área de estudio. Pues bien, muy oportuno el informe porque hoy nos encontramos precisamente para presentar un programa que quiere afrontar este reto que este informe hoy dice. Por aportar algún dato más, miren, solo un 26% de mujeres estudian carreras científicas y tecnológicas en España. Y eso, y ello a pesar de que el 59% de todos los títulos universitarios son obtenidos por mujeres. Solo el 4% de los directivos ejecutivos de compañías tecnológicas son mujeres. Los colegios profesionales contabilizan que por cada dos ingenieras hay ocho ingenieros en España. Y esto, sin duda, pues se debe en gran medida a una enraizada combinación de estereotipos, de expectativas de los padres, falta de referentes femeninos y la desconfianza hacia las matemáticas llevan a las universitarias, pues apuntarse mayoritariamente a las disciplinas sanitarias, a las humanidades, a las ciencias sociales y jurídicas. La OCDE también señala que la elección, las niñas, se hace a edades muy tempranas. A los 15 años las chicas ya han decidido que no van a ser ingenieras ni informáticas. Y demuestra, además, este informe también que no es cierto que se les den peor las disciplinas técnicas, sino todo lo contrario, pero no las eligen como estudios. Y, por ello, consideramos un factor estratégico para la igualdad de oportunidades fomentar las vocaciones científico-tecnológicas y el talento STEM aquí en Castilla y León. Porque, sin duda, las carreras que más futuro laboral tienen son las relacionadas con las ciencias, con la tecnología, con la ingeniería y las matemáticas. Y, además, datos que corroboran esta idea. Mira, miren, las carreras STEM supondrán en menos de diez años el 50% de las profesiones en España. Solo diez de cada mil alumnos optan por estas carreras. Y, además, la Comisión Europea prevé para 2020 la existencia de 900.000 empleos sin cubrir en el campo de la tecnología. Por ello, las mujeres deben de estar preparadas para satisfacer esta demanda de perfiles científicos y tecnológicos claves para la industria 4.0 y tender a la consecución de la economía inteligente. Este proyecto, precisamente, quiere actuar a edades tempranas y establece referentes femeninos de alto prestigio, ayuda y tutela a las chicas durante sus estudios y ofrece becas y prácticas, todo ello con el fin de que las niñas opten por estas carreras. Pues bien, este proyecto se va a desarrollar durante los próximos cuatro años en las nueve provincias de la comunidad. Y en él participarán unas 570 niñas con afinidad a los estudios o a las ramas STEM de todos los centros escolares de la comunidad y se desarrollará en tres programas de gran interés, que luego explicarán detalladamente las personas que me acompañan en la mesa. Como principales puntos de este proyecto, quiero destacar lo siguiente, que abarca todas las etapas educativas, que comienza a edades muy tempranas, que ayuda a las niñas a identificar sus vocaciones STEM y prosigue, además, el programa, tutelando y acompañando a estas mujeres hasta su integración laboral en este campo. En segundo lugar, las jóvenes que opten por una formación en las áreas STEM, que participan en el programa, van a estar en todo momento mentorizadas por profesionales. En tercer lugar, se van a impartir masterclass por mentoras de prestigio nacional e internacional, que sirvan también de referente para las participantes. En cuarto lugar, permitirá a las participantes disfrutar de becas y de prácticas en empresas a lo largo de sus estudios universitarios e incluso tener prioridad en las bolsas de empleo una vez que hayan finalizado las carreras. Está basado en tres programas diferentes en función de la etapa educativa de las alumnas. El primero de ellos, y muy brevemente, porque yo creo que Roberto hará una explicación más amplia de ello, es el programa Science for Health, destinado a alumnas de tercero y cuarto de secundaria. Se va a identificar su talento y el fomento de la vocación es STEM. Es importante destacar que el proyecto nace precisamente en Burgos en el curso pasado. Ya se trabajó con 30 niñas que participaron, 30 alumnas, y con un resultado francamente positivo, porque el 90% de ellas se matricularon en ramas STEM en cursos de bachillerato. Y, además, también las masterclass tuvieron bastante éxito, porque asistieron un importante número de personas a las distintas conferencias. En este curso escolar 2017 vamos a poner este proyecto en marcha en Burgos, que ya lo estaba, y en Valladolid. En este primer programa participarán 60 niñas de tercero y cuarto de la ESO. La siguiente fase es el programa Mentor Women, que va dirigido a alumnas de bachillerato, universitarias y jóvenes recién licenciadas. En Burgos este segundo programa también se cursará con las niñas que participaron en la primera fase a la que he comentado. Y un tercer programa que se llama Real Work, que es un programa de becas y prácticas en empresas tecnológicas ya para mujeres emprendedoras con talento y recién licenciadas en la universidad. Es decir, son tres fases de un programa que completarían las alumnas seleccionadas en su primera fase y que, si eligen las ramas STEM para el cursar bachillerato, participarían de una segunda fase y entiendo que de una tercera hasta prácticamente la incorporación laboral, teniendo la oportunidad incluso de obtener becas, de realizar en el extranjero y de realizar prácticas en empresas. Quiero agradecer también, que antes no lo he hecho, y ya con esto concluyo, a la Consejería de Educación, porque, sin duda, siempre nos ayudan y colaboran en la difusión y en la participación. Es una consejería con la que trabajamos de manera continua en diferentes puntos, pero, en concreto, en esto quiero agradecer la difusión que siempre hacen y la implicación en este proyecto para promover y difundir este programa en los centros educativos de Castilla y León. Termino como empecé agradeciendo y felicitando a la… Gracias. 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 Gracias.